Hoy vamos a jugar juntos a ver cuánto sabemos de fútbol, jugá conmigo del otro lado sin hacer trampa y sin googlear a ver quién gana de los dos, sin mentir, poneme en los comentarios después a ver quién ganó en este desafío que vamos a estar jugando de una aplicación que se llama Fútbol 11 y distintos juegos que están muy pero muy buenos que ahora te los voy a estar mostrando. Amigos de AZ Games hoy estamos en un nuevo juego, no sé, llámenlo como quieran, esta aplicación se llama Fútbol 11 y vamos a estar jugando a distintos minijuegos por así decirlo donde tenemos que adivinar los jugadores, por ejemplo tenemos el Fútbol 11 de clubes, nos van a salir clubes, escudos randoms y nosotros tenemos que poner un jugador e ir armando el 11 con el escudo que nos sale del equipo. Después también tenemos el Fútbol 11 de selecciones, tenemos el de América que este es muy difícil, después tenemos el de leyendas y el fútbol grid que es un cuadrito como si fuese un tatetí pero no sé si lo llegan a ver ahí que se ve por ejemplo Argentina, Países Bajos y Brasil y aparece el Real Madrid. ¿Qué pasa? Que uno tiene que poner a un jugador que haya jugado en el Real Madrid y sea argentino, un jugador que haya jugado en el Real Madrid y sea neerlandés y un jugador argentino, perdón, y un jugador que haya jugado en el Real Madrid y sea brasileros. ¿Sí? Un argentino, un neerlandés y un brasilero y hacia abajo tenés tres clubes más. Entonces vamos a estar jugando a algunos de estos minijuegos y si les gusta en el próximo directo vamos a estar, bueno, directo, en el próximo gameplay mejor dicho vamos a estar quizás haciendo otro minijuego y demás para jugar juntos. Así que vamos a ver qué es lo que sale. Antes de ingresar les quiero recordar que algunos de estos minijuegos son con tiempo límite y se puede hacer una vez por día con tu cuenta de Gmail que tengas, digamos que estés seteado, que tengas seteado en el Chrome con tu cuenta. Después si no tenés que hacer otra cuenta, pero por día se puede jugar una sola vez. Bueno, para arrancar vamos a ir con leyendas. A ver si podemos, bueno, este deberíamos poder hacerlo, ¿no? Lo tenemos a Rakitic, lo tenemos a Partey, no, lo tenemos a alguna Samoa, sí, a este, al que juega, no, vamos a poner el que juega acá. Tenemos a Isaac, ¿por qué no me tomé Isaac? Bueno, Ebrahimovic. El tema es que sacamos un puesto, Costa de Marfil, Gervinho. Gervinho, bien. Mina, no me lo toma. Sánchez, Dyson Sánchez. Bien, Dyson Sánchez. Dinamarca, Kiader. República Checa. Losec, pero no me lo va a tomar. Puedo usar comodín acá. Tengo un comodín, lo puedo usar, pero a ver si no lo uso. Ah, bueno, Peter Sech. Sech, como leyenda puede ser, claro, puede estar retirado. Qué pavo. Bonucci. Bonucci. Podemos poner a Valverde. Valverde. Ah, la miércoles. Eh, guardado. No. Eh, corona. Mmm, Tecatito Corona no me lo toma. Lozano me lo debería tomar. Bien, Lozano me lo toma. Y me queda Inglaterra, el Choclo Milner por ahí. Perfecto. Pudimos armarlo, eh. Ojo. Y no hice cortes. Para que vean que no googleé ni nada. No precisamos comodín. Bien. Bastante bien. Vamos a ir al siguiente. A ver si nos... A ver si nos sale. Bueno, ahora vamos con lo mismo. Pero no tienen que estar retirados. ¿Sí? No tienen que estar retirados. Vamos a arrancar con Pulisic. Como para arrancar. Eh, claro, acá tenemos que poner... Acá, Losek puede entrar o no. Bien, Losek entra. Eh, Mendy. Eh, vamos a poner a Edward. Edward. Uy, Nigeria. Me parece que voy a tener que usar comodín, eh. No conozco ningún nigeriano, gente. Actual. Eh, no. No conozco ningún nigeriano. Voy a tener que usar el comodín. El tema es que... Eh... Tago al horno porque nos quedan varias opciones. No sé si vamos a poder ganar en este, eh. Eh, seguramente ustedes sepan algún nigeriano. Yo no sé qué nigeriano poner acá. No se me ocurre nadie. Yo había visto un nigeriano. Ah, y en Nacho puede ser, ¿o no? Ay... ¿Y Wobi? Uy, qué bien. Uy, qué bien. Uf. Mares no entra, ¿no? No, Mares no entra. Uh, acá vamos a tener que usar comodín. Fego... F... Uh, ¿cómo se escribirá Fegoulí, no? Igual el nombre lo toma F... No, no sé cómo se escribe Fegoulí. Eh... Uy, un argelino, gente. Acá sí me parece que vamos a tener que usar comodín, eh. Acá sí vamos a tener que usar comodín, porque no se me ocurre ningún argelino, eh. Se me ocurren Mares y Fegoulí. Y... Y ahí me quedé. Vamos a tener que usar comodín, gente, eh. Encima ya usé la delantera. Eh, argelino. Claro, lo podía haber puesto a Mares. Si se me ocurría un volante en Nigeria, ponía a Mares ahora. Eh... Estoy pensando, estoy pensando, no. Vamos a tener que usar comodín. Ponemos jugador de Argelia, tenemos a Aowar. Quizás nos toma Aowar. Acá tenemos jugador argelino. A ver si Ben Rama me lo toma. Ben... No. Ben... Ben... ¿Cómo se escribe? Ben Rahma. Ben... Ben... Rahma. Bien, me lo toma. Sigamos. Uh, Escocia tenemos a Tierney. Eh... Glick. Eh... Lo podemos poner acá a Toni Kroos. No, Kroos. ¿Qué es con dos G? Ah, ahí, Kroos. Eh... Sherry Mina. Ah... Me mataste y no... Bueno, perdí. Voy a usar comodín, pero acá no caigo. Acá me mató. Costa de Marfil. Eh... Shervinho que hemos puesto hoy. No, no. Eh... Habrá algún Bendy. Algún Cissé. Que siempre hay alguno... Eh... Algún Toure. No. Oye, está complicado. Mar... Eh... Marfileño. Eh... Ah... ¿Qué es? No, no tengo ni idea. Perdí gente, pero bueno, vamos a utilizar... Ay, qué lástima, eh. Porque me tiró una nacionalidad bastante complicada. Acá no hay ningún conocido actualmente. De lo que va, obviamente, ya se retiró. Ya ya te oí, ni qué hablar. Que eran los más conocidos. Eh... Bueno. Uso comodín, pero ya perdí. Ah, lo tenemos a que sí, gente. No me acordé. ¿Pero me dejará ponerlo ahí adelante? Sí, mirá vos. Y Montier. Mirá vos. Mirá vos. Estaba que sí el del Barça. Y yo no me acordé. Bueno, nada mal igual. Bueno, vamos con este que es el Fútbol Grid. Tenemos Español del PSG. Eh... Lo podemos poner a Soler. Eh... Neerlandés Vignaldum. E inglés... Uh... ¿Inglés del PSG? Beckham jugó. Igual no sé cómo se escribe. David Beckham. Ahí está. Bien. Milan. Uh, claro. Uh, qué inglés pongo en el Milan. Español del Milan. Eh... Ah, la miércoles. Bueno, pará. Vamos a poner a Xavi. Eh... Vamos a poner a De Jong. Ah, pará. Nigel De Jong. ¿Y algún otro neerlandés que haya jugado en el Barça para usar...? Ah, Luke. Podemos utilizar... Hacemos trampita acá. Utilizamos a Luke De Jong. ¿No? Ponemos así. Vale. Claro. O Frenkie. Cualquiera. Qué boludo. Eh... ¡Inglés del Barça! ¿Qué? No, acá me mató. Acá me quedé, gente. Acá me quedé. Seguramente, ustedes deben recordar alguno. Pero a mí no se me ocurre... No, Gerard no jugó. No, 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 no. En el Milan un español tampoco se me ocurre ahora. Seguramente debe... Español debe haber muchos que hayan jugado en el Milan. Pero a mí no se me ocurre ninguno. No, no, acá me quedé. No, acá me quedé, gente, che. Me parece que acá me quedé. Tengo que retroceder más el tiempo. Tengo que irme más atrás. Mucho más atrás. Puedo usar un comodín igual, recuerden. El tema es que los votos tampoco me lo sé. Así que estamos complicados. No, pero Henry es francés. Estoy pensando algún histórico inglés. Como por ejemplo Owen. No, Owen no jugó ninguno. Bueno, Gerard. No sé cómo se escribe. McManaman. Mc, McManaman. No, tampoco. Uf. Está difícil, eh. Encima no quiero hacer corte, gente. No quiero hacer corte porque si no, entra la suspicacia de ustedes. Uf. No, me rindo, gente. Voy a tener que buscar comodín. Pero siento que lo sé. O sea, el problema es que siento que lo sé. Siento que hay algún inglés de hace mucho tiempo atrás que lo puedo sacar. Pero no, no. Ahora Neville. No, Gary Neville. Jones. Phil Jones. Tampoco. Che, es complicado este, eh. Hargreaves. Hargreaves. Tampoco. No, me rindo. Vamos a usar el comodín para un inglés del Barça. Gente, ni siquiera los encuentro en Google. Estoy googleando y no lo encuentro. O sea, no me... Me apunta Marcus McWane. Nah, me estás jodiendo. Nah. Pero ni foto tiene. Me estás matando. No, es una banda. Che, español. Español del Milan. Tiene que haber alguien. No, no. Perdí, gente. Perdí. Perdí. Vamos a buscarlo ya de intriga. Jugador español del Milan. Ah, Brahim Díaz, español. Pepe Reina. Bueno, ves que había. Yo sabía que había igual. Yo sabía que había. Yo sabía que había. E inglés del Milan, no. Ahí sí que no, eh. Me parece que... Ah, mirá. Tomori está ahora. Estaba Tomori. ¿Pero Tomori es inglés? Mirá vos. Flashé que era italiano. Bueno. Difícil este, eh. Estaba complicado y no lo pudimos completar. Bueno, y hasta acá, gente. Por hoy es una prueba piloto. Vamos a seguir. Si ustedes van, ganan, aguantan. Y veo que el video gusta. Continuaré trayendo este, esta especie de trivia. En el cual, bueno, es un poco para ver cuánto sabemos de fútbol. Y recordar un poco y jugar. Que la verdad que está bueno. Y si no, bueno, hasta acá. Y ya está. Pero, bueno, una vez por día se me renueva todo. Así que lo podemos volver a intentar en estos días. Pero, bueno, de momento lo dejo acá. Y si les gustó, dejen un buen like. Apoyen, aguanten. Y traeré pronto otro más. Muchas gracias por el apoyo en el siguiente video de Complay. Nos vemos con mucho, pero mucho más. Adiós.